Liposucción localizada y lipotransferencia El surco nasogeniano en otras zonas donde hay pliegue Tecnología del culo Y el efecto en el... Por ejemplo, ya que tú hablas del surco nasogeniano o determinados lugares espaciales Cuando uno coloca en la cita ¿Qué es lo que esto... ¿Perdadura en el tiempo? La grasa funciona igual que un trasplante de cualquier órgano Solo que cada liposito funciona como un órgano separado Al no tener HLA, tiene mejor acogida O sea, la zona receptora, por lo general, la acogía bien Y perdura en el tiempo Sin embargo, la mayoría de las células van traumatizadas Cuando se pasan de un lado a otro Esas células se van a necrosar y van a morir Se van a ir Ese es el tejido que se pierde Pero si comparamos el ácido hialurónico Por decir que es una sustancia de relleno Con el tejido autólogo Que es la grasita Una parte de la grasa siempre va a quedar A diferencia del ácido hialurónico Que después de un año Todo se va a perder Porque es una sustancia sintética Si en esa zona, doctora, me sacan Esa grasita Es muy probable que... No me mire mi barriguita Estoy haciendo el ejemplo de la grasita Eso es más que el tipo de escultura, creo Es que necesitamos una banda, pero de música No, Daniel, anímate Sí, me voy a animar, doctora No, yo sé La lipo y la papada Tenías que haber ido conmigo Para antes de la foto De la... Pero no voy a quedar, ¿no? Más churro todo Más churro todo Ya, listo, perfecto Doctora ¿Vuelve a crecer esa grasita en ese lugar? Ya, mire Ese es un tema importante Porque en teoría Luego de la adolescencia Las células liposas No se reproducen Es decir Las células que yo quito No van a volver a crecer Lo que pasa es que las que quedan Sí se pueden hipertrofiar O sea, si vives engordando Si vives comiendo Puedes engordar Ahora La operación de la lipofusión Tiempo en el que se te ocurra engordar ¿Por qué? Porque después de los seis meses De la lipofusura Todos los lugares Donde pasaron las cánulas Esos canales Hacen una cicatriz Y hacen unas adherencias Y después de ese tiempo Engordas Es mucho más difícil Que engordes En los lugares Donde pasaron las cánulas Sino más bien Vas a engordar En los lugares Donde no pasaron ¿Se entiende, verdad? Bueno Sí, lo entendemos nosotros Pero vuelvo a explicar Para los amigos de estos Bien Luego la lipofusura Luego en la adolescencia Los adipositos No se reproducen Los adipositos Son las células de la grasa Es decir Si De luego en la lipofusura Y tienes un estilo de vida Que no es saludable Y empiezas a comer No quieres hacer ejercicio Y vuelves a engordar Pues sí La zona donde se trabajó Sí puede volver a engordar Pero Si lo haces Después de seis meses De haberte realizado El procedimiento Después de que ya te hizo Una cicatrización En esa zona Es probable que engordes más En las zonas Donde no se trabajó Señores Son las cuatro y cuarenta Y todas las tardes Estamos en Exitosa Y obviamente Este programa de médicos en acción Vamos a dar Nuestros teléfonos Para sus llamadas Chau Chau